¡Hola mis queridos compis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Black Squad Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno, la verdad es que este juego creo que no necesita presentación chicos Creo que este juego no necesita presentación, pues bueno, ya todo mundo lo conoce Este juego está totalmente gratis en la página de Steam Y es un juego que obviamente, como su nombre lo acabo de mencionar, que está gratis en Steam Que es un juego gratis para PC Así de que, pues bueno, yo creo que mucha gente ya conoce lo que es el videojuego Y la verdad es que ya lo había jugado yo anteriormente, sinceramente ya lo había jugado La primera vez que lo instalé me gustó, pero lo que no me había gustado era de que, pues bueno Simplemente te prestaban lo que eran las cosas Entonces, la verdad es que dije, nah wey, así a mi no me gusta Esto así no me gusta Entonces dije, bueno, pues bueno, ni modo, no podemos hacer más Y lo desinstalé, pero ya después conforme pasaba el tiempo Pues bueno, obviamente ya había más juegos que me gustaban Que obviamente te prestaban las armas, entre ellos el Warface Y pues bueno, dije, bueno, pues ni pedo, no puedo hacer absolutamente nada Ni modo, confi, ni modo, no puedo hacer absolutamente nada Que por cierto, el día de mañana viernes estaré haciendo, que diga, perdón Estaré subiendo gameplay de Warface Porque es un suscriptor nuevo, me lo había pedido Que por cierto, le mando un super saludote Le mando un super saludote, déjenme ver Déjenme ver, porque acaba, precisamente no tiene mucho que acaba de hacer su comentario Entonces, pues bueno, es un suscriptor nuevo, por cierto Y que me había comentado ya sea bien en un En un video, precisamente de Warface Me lo había comentado que siguiera subiendo Ya sea bien lo que era este videojuego Le mando un saludote a mi buen amigo Tommy Garis Vale, le mando un super saludote a mi buen amigo Tommy Garis Que pues bueno, fue el que me pidió que siguiera subiendo Warface Así es de que el día de mañana estaré subiendo un gameplay de Warface Ya que saben que hay una nueva actualización Pero bueno, en fin A cuestión del día de hoy chicos, como pueden ver Pues bueno, me he comprado ya sea bien lo que son 1200 balas Vale, me he comprado lo que es 1200 balas Y esto me las he comprado porque había una oferta especial Así es, había una oferta especial Eh, no, 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 espérame, espérame, espérame No te pongas crazy Entonces había precisamente esta oferta especial Que era que por 20 pesitos Que en este caso son 99 centavos de dólar Era que aquí en México son 20 pesos Pues bueno, la verdad es que estaba la cantidad De 1200 balas Entonces dije, what the fuck Entonces bueno, pues obviamente en mi pobre cuenta En mi pobre cuenta chicos Tenía 50 pesitos 50 pesitos Y bueno, les recargué Obviamente nada más Lamentablemente nada más era una vez Vale Y pues bueno, después me compré lo que eran 80 balas Vale, me compré lo que son 80 balas Entonces este Pues bueno, dije Bueno, pues ya ni pedo No me queda de otra Entonces, eh A ver, vamos a ver Déjenme ver, a ver Comprar Déjenme ver si me alcanza Para comprar otras Otras 80 balas Tengo No me alcanza Tengo 19 pesos con 90 centavos Y me pide 20 pesos Bueno, pues ni pedo Entonces Pues bueno Tenemos lo que son 1200 balas chicos Y esas 1200 balas Las voy a gastar Ya sea bien En lo que son En estos paquetes Que la verdad No me han gustado En lo absoluto No me han gustado En lo absoluto Porque el día de ayer Precisamente Que fue cuando recargué Lo que son las balas Bueno, en este caso Los créditos El día de ayer Que recargué los créditos Pues bueno Al momento de abrir Una de las cajas Lamentablemente Lamentablemente Me tocó Una de estas malditas medallas Entonces dije WTF Me siento estafado Entonces dije Bueno, pues bueno Ya ni modo La cuestión es De que Pues bueno Yo quiero Ganarme esta Yo quiero ganarme esta arma ¿Vale? Para de alguna manera Pues ¿Cómo se llama? Yo me quiero ganar esta arma Porque bueno De alguna manera Me gusta mucho Es una M4 Y ustedes saben Los que ya tienen un rato Aquí en mi canal Ya saben que la M4 Es de mis armas favoritas Entonces Pues bueno Dije Ok, perfecto Pues yo quiero una de esas Pero Pues bueno Lamentablemente Pues no me ha salido Digo ya De alguna manera Pues ya me conformaría Con una de estas ¿No? Digo ya Ya me conformaría Con una Cualquiera de estas M4 Pero la principal Y obviamente La primordial Sería pues esta ¿No? Entonces Pues bueno También quisiera Abrir una de algunos cuchillos Para ver Si me puedo ganar Algunos cuchillos También esa estaría ¿Vale? Y bueno La Vector Pues bueno La Vector Es que realmente No me gusta mucho Pero pues bueno Aún así La R5 GL Vean Tiene 87 de precisión Pero no tiene mucho poder O sea Tiene 28 O sea que Pues bueno Realmente no está así Como que digas Uy no mames Super wow ¿No? Entonces Pues bueno La verdad es que Esta es la tipo SCAR ¿Vale? Esta es una SCAR La cual no me gusta Esta Es la ACR ¿Vale? Es un arma que Si me gusta bastante Y que tiene 82 de precisión Y 32 Y entonces la verdad Esta super genial Pero bueno En fin Ya estaremos probando Mira la CZ Uy la CZ Es una buena arma Entre comillas Creo yo Es una muy buena arma Pero pues bueno No me acaba de convencer En fin Vamos a abrir chicos Vamos a abrir Lo que es Es precisamente Alguno de estos cajoncitos ¿Vale? Y pues bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Primero con la ACA Vamos a empezar con la ACA Y después vamos a ir La verdad es que También me gustaría La D-Goth También me gustaría La D-Goth Pero pues bueno Creo que está algo complicado Al igual que también Los cuchillos están algo complicado Pero bueno Vamos a intentarlo La verdad es que no sé Creo que no No me va a alcanzar Para muchos Así es que tengo que decidir bien Que es lo que quiero Y pues bueno La S-15 No sé qué tipo de arma Pero me parece Como la R-15 Quiero yo creer Que es como la tipo R-15 Entonces igual Me gustaría intentar Abrir una de estas A ver qué sucede Pero bueno Mientras vamos a empezar Primero vamos a empezar Con una de estas Que pues bueno No tiene mucho Tiene Oh my god Tiene Bueno tiene mucho Ok 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 Vale vamos a intentar Abrir una de estas Ay es que maldita sea Bueno Vamos a ser positivos chicos Quiero ser positivo Y vamos a abrir Lo que es una de estas Vale vamos a abrir Aquí esta Vamos a darle aquí Donde dice confirmar Vale perfecto Venga vamos Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo Por favor Por favor Por favor Por favor No me dieron 100 medallas 100 medallas Me cago en todo Vale vamos a abrir Ahora vamos a abrir Vamos a ver si me puedo Ganar esta precisamente Vale Si no es que la rojita Mejor Vamos a ver Vamos a ver si me puedo Ganar Aunque sea una de esas M4 Vale Vamos a ver si me puedo Ganar una de esas M4 A ver vamos a ver Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ay 100 monedas BS we No lo puedo creer We no lo puedo creer We no lo puedo creer Vale no importa Ahora vamos a abrir Una de la AK47 Vale Que también la AK47 Este tiene Pues esta 2-3 Esta 2-3 chida La verdad Esta 2-3 chida Así de que Venga vamos a ver Vale venga Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos 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 Yo quiero una AK Quiero la AK Quiero la AK Vamos Ay 10 mil de oro No lo puedo creer We no lo puedo creer Vale Entonces Ahora vamos a abrir Una de estas Vale Vamos a abrir Una de estas Si vamos a abrir Una de estas Vale Vamos a darle aquí Donde dice comprar Ok Venga Por favor Por favor Dame un arma Por favor Dame un arma Y te juro que voy a usar Esa arma Todas las partidas Por favor Ay 10 mil de oro Es que es en serio No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Cuáles son las posibilidades De que te toque algo bueno? Ninguna Cero La verdad O sea ¿Cuáles son esas posibilidades De que te toque algo chido? Ninguna Perro Ninguna Cero we Y si te toca una de estas armas Va a ser una camuflajera Con cualquier de estos Camuflajes pedorros No las chidas Vale No me voy a rendir chicos No me voy a rendir ¿Sabes qué? Voy a abrir otra de estas Pero la moradita Me gusta más la moradita Vale Le vamos a dar aquí Ok Venga 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Cualquiera de esas dos Me conformaría En serio No Más monedas BS No lo puedo creer No lo puedo creer En serio A ver Vamos a abrir Otra de estas Vale Confirmar Por favor Dame la maldita arma La rojita No me des las otras Que de camuflaje Por favor No me des las otras De camuflaje Por favor No lo puedo creer Medalla Medalla No lo puedo creer No lo puedo creer Vale Vamos a abrir Otra de estas Ok No hay algún colorcito No hay algún colorcito Que signifique algo O no sé Digo No sé Igual Y podemos No Más monedas Besos A ver Volver A comprar No Más medallas Wey Maldito Es que de verdad Es que mi suerte Me cago en mi suerte Chicos A ver Vamos a comprarla De un cuchillo A ver si me sale De pura cagada Un pinche cuchillo Aunque sea A ver No otra vez Colorcito Este colorcito No sé por qué Presiento que cada vez Que sale ese colorcito Es un color normal Si Maldita sea Wey Más monedas BS Vale 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 Eh Vamos a ver Vamos a ver Este A ver La de una pistola Una pistola Me gusta esta pistolita A ver Vamos Me gusta esta pistola A ver Vamos a ver Me gusta la pistolita Vale Confirmar A ver Por favor Si Yo digo que todos son del mismo color No sé por qué Pero presiento que todos son del mismo color Vale Más medallas No lo puedo creer Wey Me cago en mi pinche suerte A ver Vamos a ver si tenemos suerte Con la deegol Vale Vamos a ver si tenemos suerte Con la deegol Señores Venga Venga Es que yo digo que todas son del mismo color No hay alguno que te diga No hay alguno que te diga Oh si wey Este es color azul Wey Posiblemente Sea otra cosa No la verdad es que no Pero bueno A ver Vamos a ver Vamos a ver Que otra cosa A ver el cuchillín Este cuchillín Creen que me lo pueda ganar Creen que me pueda ganar Este cuchillín chicos A ver Vamos a ver Vamos a ver No wey Otra vez ese mismo color Wey Vamos a ver No es que me tocan las estúpidas Medallas compi Vale Estoy aferrado con esta arma No se porque Pero estoy aferrado con esta arma chicos Aunque tiene 75 de precisión Tiene 37 Quiero yo creer que la potencia Es el daño Quiero yo creer que la potencia Es el daño A ver Vamos a ver que otra arma Podemos gastar Estas tonterías Vale La CZ Igual y la CZ Me gusta A ver La caja de MDR Oh vale Wey Vamos a ver A ver Vamos a ver esta A ver si tenemos algo de suerte A ver Vamos a ver Venga Venga No es que todos son del mismo color En serio No lo puedo creer Oh Oh A No lo puedo creer No lo puedo creer Pues bueno No se La verdad Es que No se Realmente No se Realmente Si por ejemplo De esta arma Si abro otra Y me toca de otro color No se si realmente Pueda recuperar No se Algún dinero o algo Para que sea, digamos, en dado caso De que sean repetidos, la verdad es que no lo sé A ver, vamos otra vez Una última, una última No, sí, ya, ya era Mucha mamada, güey Ya era mucha mamada, güey Vale, perfecto Vamos a ver, es que yo quiero Maldita sea, yo quiero una de estas, güey Yo quiero una de esas, ¿sabes qué? Tenemos siete, son Veintiuno No, no me va a alcanzar, güey Ay, no lo puedo creer, güey Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa Voy a abrir Me quedan doscientas balas, chicos Me quedan doscientas balas y voy a abrir Dos de estas No, 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 güey, es que la verdad A ver, es que no sé No sé, güey, la verdad es que no lo sé A ver, esta que es la K2G, mira, voy a abrir una de estas Vale, voy a abrir una de estas Y... No, esta no A ver, esta Bueno, tiene... Uy, güey, no mames, ¿eh? Bueno, vamos a abrir Voy a abrir una de estas A ver qué pedo, ¿vale? Porque me gusta el diseño del arma Espero que me den una buena arma ¡Oh! ¿Es una? ¿En serio? Oh my god, ¿tenemos posibilidad? ¿En serio? No, no tenemos posibilidades, güey A ver, vamos a ver si compro otra Ya no tengo para comprar de esas Y luego A ver A ver, vamos a ver Venga, venga, la de color La de color No, güey, la de color Maldita sea, güey No lo puedo creer Pues bueno, creo que he gastado Mi último dinero Creo que me he gastado El último, chicos Creo que me he gastado el último Es que creo que, ¿saben qué? ¿Cuál es el pedo de esto? Que, por ejemplo Cuando en la caja te sale que 16 O sea, que te quedan por comprar 16 O cosas así Es muy probable que te salga algo como esto Vaya, ¿no? Que te salga algo como esto Entonces, está algo complicado A ver, vamos a recibir todo Vale, vamos a ponerle aquí Recibir todo Se recibirá todo Ok, se recibió Vale, perfecto Y, este... Vale, perfecto Bueno, pues ahí está Muy bien Vamos a recibir esto Vale, perfecto Vale, ya no tenemos nada Ahora Bien, vale Ahora podemos abrir Bueno, la verdad es que no sé para qué Pueda yo ocupar esto Precisamente No sé para qué puedo ocupar esto Que es la moneda BS A ver, vamos a ver Se supone que aquí Donde está Ahí, güey Donde está la tienda Vale Y, eh... Pues bueno, no sé A ver, vamos a ver Se supone que aquí puedo comprar Con lo que son las Estas medallas verdes Que estamos viendo Precisamente ahí Con eso los puedo comprar Vale Y me pide que tenga ¡Ay, güey! ¡Neta! Que tenga 16 mil monedas BS Y creo que las... Y creo que las monedas BS Nada más te duran Un determinado tiempo Creo que era lo que estaba yo Leyendo La verdad, a lo mejor entendí mal O espero que haya entendido mal Espero que haya entendido mal Porque, la neta Si me las quitan Me dolería muchísimo Si me llegan a quitar las monedas Me dolería bastante Pero bueno Eh... La cuestión es de que Pues bueno Las armas chidas Que tienen algún camulaje bueno Pues bueno La verdad es que está Algo complicado Sinceramente Así de que Pues bueno Vamos a darle aquí Donde dice comprar, güey Pero mira Por ejemplo 26% de descuento Moneda BS seleccionada Vale Eh... No tengo moneda BS Comprar bandeja de entrada A ver No se ha completado Ok, vale, vale, vale Comprar y equipar Pues bueno La verdad creo que no podemos Comprar monedas BS No podemos comprar Lo que son las monedas BS Chicos Entonces Pues bueno Ni modo Que nos queda Más que aguantarnos No nos queda de otra Más que aguantarnos Vale No nos queda de otra Más que aguantarnos Y pues jodernos Y más que ¿Qué otra cosa? Más que jodernos chicos Pero bueno La verdad es que no No quiero gastar Las monedas BS Espero que no me las quiten Sinceramente Entonces Pues bueno Aquí por ejemplo Me alcanza para esta arma Vale Me alcanza para esta Me alcanza para la Desert Eagle Que es la plateada Vale Me alcanza para la plateada La Desert La La Deagle Me alcanza para la Deagle Pero plateada Y 1750 Me hacen falta para la AK Eh... Pues bueno 1400 Para la P90 Que la verdad siento que es una silla Huevo Precision 90 Pero tiene muy poca Muy poca potencia Pero estoy 100% seguro Que esta madre escupe balas Entonces como escupe balas Pues obviamente Por determinada razón Pues obviamente siento que va a ser Así como que wow ¿No? Bueno Eh... Vamos a abrir Dice que cuesta 27 Y me puede tocar cualquiera De todas estas cosas ¿Vale? Espero que me toque Algo permanente ¿Vale? Vamos a abrir lo que es Una caja aleatoria ¿Vale? Vamos a abrirlo ¿Vale? Espero que me toque Pues no sé Algo chido ¿No? Algo permanente No que me den oro Ni nada de esos pedos ¿No? A ver Vamos a ver Otra vez me tocó La estúpida granada No lo puedo creer Huey Jejeje Y me toca otra vez La estúpida granada Compa Jejeje Vale Ya sé Vamos a abrir otra caja Total Creo que Creo que eso es más fácil De conseguir Sinceramente Mira La verdad me gustaría Que me tocara Aunque sea este La verdad Jejeje La verdad me gustaría Que me tocara ese Pero bueno En fin Venga Vamos a ver Vamos a ver Si nos toca Pues algo bueno Vale Vamos a ver No otra vez me toca La estúpida granada Me cago en mi En mi maldita suerte Chicos Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Acá de este lado Ok Vamos a darle aquí Donde dice Recibir todo Vale Perfecto Ya recibimos Muy bien Y este Pues bueno Pues bueno Chicos Ustedes si quieren No sé cuánto Llevemos de grabación Sinceramente No sé cuánto Llevemos de grabación Pero Me gustaría echarme Una partidita Sin antes ir A lo que es Mi inventario Vale Que esas son las armas Que acabamos de obtener Vale Esta la voy a colocar Aquí precisamente Y Pues bueno Aquí voy a colocar Esta para probarla Vamos a colocar Esta aquí Para probarla Y Vamos a ver Lo del francotirador Pues bueno Lo del francotirador Pues realmente No hay muchas cosas Que digamos Todavía Que podamos ocupar Vale Pero igual Y también estaría genial Comprarme un Un chalequín Pero pues bueno En fin Vamos a darle acá Porque quiero jugar con ese Y pues bueno Vamos a probar Lo que son las armas Vamos a probar Lo que es el arma Primeramente Con la HNK Perdón Con la HNK Vale Y pues bueno Vamos a ver Que show Así de que Vamos a hacer un pequeño corte Aquí chicos Vamos a hacer un pequeño corte Aquí Y nos vemos dentro De lo que es una partidita ¡Vámonos! Pues bueno chicos Ya estamos dentro De lo que es una partidita Estamos dentro De lo que es una partidita Vale Es una partida empezada Y pues bueno Vamos a agarrar Lo que es el arma La verdad es que el juego Este si Yo digo que este si Es como que Al más puro estilo De Counter Strike Sinceramente Porque pues bueno O sea Tienen los mismos movimientos Vean Tienen los mismos movimientos Vale Tienen los mismos movimientos De lo que es el Counter Y eso ¡Oh! Espérate Espérate Carnal No puede ser Me agarró ahí Así Vale Vale Vamos a desquitarnos De ese perro infeliz Vamos a desquitarnos De ese perro infeliz Wow Bueno quiero yo creer Que ese compi ya iba ¡Oh my god! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Que esta arma revienta Pero bueno, bueno Que esta arma revienta Chicos Que esta arma revienta Me cago en todo Me cago No puede ser Me salió de sorpresa No lo puedo creer Vale, venga No importa Vale, vale, vale Vale, vale Vean los big ones Por acá de este lado Míralo, míralo, míralo No bueno Pero es que esta arma revienta Mira, mira, mira Mijo Nada más porque Me agarró recargando Nada más porque Me agarró recargando Chicos Pero es que de verdad Que el arma revienta El arma revienta ¡Oh! ¡Voy a apretar por acá! Vale, vale, vale 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 Ok, venga Vamos por acá De este lado No mames Me salió de sorpresa Ahí, güey No me lo esperaba Mira nada más Pero que rata camper Compi Pero que rata camper Brother Pero que rata camper Te has visto La neta, eh Vale, vale, vale Wow No lo puedo creer No lo puedo creer Pero dale Xavi Uy, 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 uy No, güey No puede ser, güey La verdad No puedo creerlo No puedo creerlo Vale, no hay pedo Vengamos por acá De este lado Vale Maldita sea, güey Me estaba disparando El del otro lado Creo que me estaba disparando El compi de allá del fondo Creo que me andaba disparando Oh, no mames No puedo creerlo, güey No lo puedo creer Maldita sea Vale, creo que ahí vamos Muy al descubierto, güey Sinceramente Creo que ahí vamos Muy al descubierto, güey La verdad Así de que Vale, venga, vamos Vale, 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 vale Muchazo Wow Wow No puedo creerlo, güey Vale, 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 vale No puedo creerlo, chicos De verdad No lo puedo creer No lo puedo creer, güey 10-8 Vamos, 10-8 Vale, perfecto Vale, 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 vale Vamos, 10-8 Vamos, 10-8 Que sí se puede Vale, perfecto Ahí te voy, carnal Ahí te voy, ahí te voy Vale, 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 vale Vale, 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 vale Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Oh, es que está ahí arriba el compi Vale, vale Está ahí arriba Maldita sea, güey Me agarró por la espalda, güey Me agarró por la espalda No le puedo dar, güey Maldito manco No le puedo dar, chico No le podía dar No lo puedo creer La verdad es que tiene un retroceso increíble Sinceramente tiene un retroceso increíble Pero por eso es que esta arma Por eso es que esta arma Hay que disparar así como que disparo por disparo O en ráfagas De hecho, ni siquiera son ráfagas De dos ¡Ay, güey! No lo puedo creer, güey Se me olvida que estas madres atraviesan, güey Se me olvidó que estas madres atraviesan, güey Vámoslo Ahorita vamos a salir con esa Vamos a salir con esa Que es la otra arma que nos ganamos ¿Vale? Que la verdad me hubiera gustado de alguna manera De alguna manera me hubiera gustado Que de alguna manera No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey Que no le haya podido dar No lo puedo creer No lo puedo creer Vale, 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 vale Venga, vamos Venga ¡Ay, güey! No mames Vale Vale, vale, vale Venga Venga, vamos por acá Y aquí hay bandita No lo puedo O sea, ese compi de verdad Que no se muere Ese compi de verdad Que no se muere, chicos Vale, vale Venga, vamos por acá De este lado Ok, hay dos ahí arriba Precisamente Hay dos aquí No, no puede ser, güey ¿Y ese en serio? No, güey Qué pinche falso, compadre Pero qué pinche falso Vale, vale Es que esa de ahí es para Vale, la verdad es que tiene un pinche retroceso Muy mamón Tiene un retroceso muy mamón, güey La neta, güey Hay que reconocerlo No puedo creerlo, güey No puedo creerlo Es que precisamente A ver, vamos a ver Quiero, quiero hacer algo Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Que igual ya sí es un poco más Y se mueve menos Wow Y se mueve menos Con el silenciador Con el silenciador Oh, vamos, vamos Venga, venga, venga Vale, oh Muy buena Muy buena Muy buena, chicos Muy buena Vale, vale, vale Vale, vale Pues se mueve menos Sinceramente se mueve menos Pero sí te quita Sí te quita algo de daño La verdad La verdad es que sí te quita Un poco de daño Poniéndole lo que es El silenciador La verdad sí te quita Un poco de daño Poniéndole el silenciador La verdad, eh Entonces yo creo que Lo más factible Sería dejarla así Sin el silenciador Vale Vale, vale, vale Vale, vale A ver Vamos a ver Vale, vale Venga Mira, acaba de salir Un combi por acá De este lado Wow Es que de verdad No lo puedo creer, chicos En serio No lo puedo creer Que el arma Te mate O sea, es que De verdad, eh De verdad No lo puedo creer Recuerden, chicos Que ahorita Ya acabó la partida Recuerden, chicos Que estábamos con la segunda arma Estábamos con la segunda arma Pero bueno En fin, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Y ya posteriormente Estaré comprando Más moneditas Bueno, más créditos Para seguir abriendo Lo que son más cajas Y poder empezar Me a hacer de más armas La verdad es que Este juego Ya desinstalé El combat arms La verdad es que Ya desinstalé Lo que es el combat arms La verdad no me fue tan mal Digo, 17 Y morí 18 Digo, no me fue tan mal La verdad Hay que seguir practicando La verdad es que Lo volví a retomar No tiene mucho Así de que Pues bueno La verdad es que Desinstalé el combat arms Y la verdad me he quedado Ya sea bien Me he quedado con este videojuego La verdad Me he quedado con lo que es El juego sinceramente Y pues bueno La verdad es que Le voy a estar dedicando tiempo Y para que yo Para que yo Shabit gaste dinero En un videojuego Chicos La verdad es que Está complicado Para que yo gaste dinero En un videojuego La verdad es que Está muy complicado Porque el juego Debería de gustarme muchísimo Para que yo pueda Meterle dinero A un videojuego La verdad Entonces Pero bueno En fin chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Voy a seguir subiendo Lo que es este gameplay La verdad Espero que les guste muchísimo De verdad Espero que les guste muchísimo Y que lo descarguen La gente que juegue en PC Que lo descargue Y me agregue Para poder echar Ya saben lo que es Una partidita Y bueno Voy a ver si puedo hacer Un directito De este videojuego Entonces Pues bueno chicos Mientras tanto Hasta aquí lo vamos a dejar Vale Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Espero que les haya gustado Y si fue así Pues bueno Ya sabes Un buen like Se agradece Espero que me regalen Lo que es un super like Porque bueno Ya sabes que un buen like Se agradece Y la verdad es que Alegra mucho Los corazones Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima chicos Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Porque bueno Es que la verdad chicos No se donde hacer mis directos Sinceramente No se donde hacer mis directos Pero pues bueno Al fin Al cabo yo creo que voy a estar rotando La verdad es que no lo se Al fin y al cabo Que ahorita no estoy haciendo directos Pero bueno Cuando lo haga Lo haré en algunas de estas plataformas Muy bien Y pues bueno Recuerden chicos Que también tenemos Lo que es el servidor de Discord Nuevo server de Discord Para que te puedas unir Y estar cotorreando Con toda la pinche banda Muy bien Si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba Un suculento gameplay De Black Squad Así es chicos Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Yo soy el Chavid Ya saben Besito en su pinche nalga derecha Y hasta la próxima Nalquitas de bebé Que nos gusta Gastar nuestro dinero Con maldita suerte estúpida Así de que Nos estamos viendo chicos Hasta la próxima Chao chao Maldita suerte Me cago en mi pinche suerte Güey Maldita suerte